En este programa Electron, relámpagos de hombro, para mi querido hermano y directo amigo, artista de asombro, realizador, pero de todo él, músico de númenes sagrados en esta casa del universo. Este programa principalmente está dedicado a Tales de Mileto y a Chang King en su recuerdo, entre sueños, como si el tiempo no existiera. Y en esta vida, al jocondo ambarero Luis Alonso de Somojo, al poeta Juan Bañuelos, a la playa virtual de familiares, en especial a mi hermana María del Carmen Cristina Álvarez de Douglas, mi hermano El Ángel y otros amigos terrenales, vegetales, animales, humanos, hongos y seres luminosos, a quienes salmo a tritmo de su cadencia u ocurrencia, con singular e igual grandiosa y pequeña similitud. Esto que llamamos vida es algo más que bella. Es un petate laberínticamente asombroso. Sócrates dijo, estoy seguro de que en verdad se vuelve a vivir de nuevo, de que la vida emerge de la muerte y de que las almas de los muertos están vivas. Así que viene el poema número uno. De lo que inspira la amistad con la otra vida. Desde el ámbar de mi memoria, sentado sobre una hamaca entre flores, el nahual de Chánquín, pequeño sol, me mira con cariño. Y la mujer fascinante, sonriéndome con malicia, quien aún me mira con sorpresa, con ojos embelizados, mientras yo no la veía, y aún así le captaba. Él es y viejo sigue siendo el vértice de nuestra pirámide, el filo central y el fulgor del jade oculto en los electros. Reina, vuela, bajara sobre los tiempos todos los sueños. De su boca, en silencio, brota la nube del verbo. Del agua de lluvia que me ilusiona surgen vírgulas, espíritus tonentes, caracoles, falenas, tejidos, musgos, cristales, decisiones. Como niño le voy a preguntar a su sombra, su colorido. Son siempre los pasos de Dios, del sol, mi destino. Un pequeño viento de fuego en nuestras manos. De aquella hipnotizante astronomía, brotan continuas, incesantes creaciones, mirando, haciendo al dador de la vida, árbol del mundo, intuición de otro lenguaje, de otra luz. Todo el anciano cayuco, todo el anciano cayuco y recién nacido, irradia poco a poco, cum, cum, latiendo, vibrando, uno a uno, paso a paso, misterios, relámpagos curativos o alianzas que me permiten comprender. Como niño me responde, cayuco, bor, tambor, bien haya la poesía de este pequeño sol, cayuco. Y esa mujer, admirando, acot, divinamente danzando, talón que define cielo de mar. Sí, 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 tea a tu aroma de selvas contenido en tu envolvente idioma, piedra danzante, inquebrantable. O frágil, indúctil, como el ámbar, viene este chico solo a contemplar entre paciencia, entre no y entre sí, cefeante. Entre la Sina, Sina Murta, Sina María, Santa María, de poco a poco, callado, hecho todo, parte o potro de semen. Mi carnal y mi carnalita, mientras mi mano escribe y me permite comprender, reponderable, lo transparente. Solota la vida sólida, amigo, tal es de mi leto, efímero también en tu gota de amor. Prisma de mi urgo, haz de mis utopías realizables, solo sirviendo a todos para todos, para vivir magnas deíficas utopías. Cabezas lucíferas, un solo gesto en casa relampagueante, a ligeras sinapsis. Tepeu, Comatz, comunista huracán, o meteo, si tú me donas las cuatro visiones del orbe, tú que sos mi casa vestida por tus rayos, coronada por tus racimos fulgurantes, acordate de mi mano paupérrima, la más execrable, miserable, desventurada, la más humilde, explicativa, después de contemplar. Ahora recibe este exordio insinuante, necesario, porque la risa es el rayo supremo. Incisivo, incinerante, itinerante, mirto blanco, naranja y encarnado para mi colibrí. De Najá, Tsunú, Sara y Grota, primero del año, esta drupa, el de Jazmín, de Persia, me envuelve y alimento. Refresca de bien la cabeza a Juan Guzmán Laudero, chamula, mu soñador de Mahomut. Bañado de solagua, ángel mío, mi flagelo, soy tu remedio de Quetzal, abondajáralo. Míralo, vea al astro rey asomado en Simojuel, detrás de su marca, de su máscara libertante, máscara de hule y ahora encapuchados de negro para tenernos igual. Lo diré con fuerza creciente, como secuoya, como fantástico de ese rollo gigante zapatista. Somos el mismo árbol de interminables ramas, y ya que lo decido, igual que el mejor de mi casa. Y él sí es un ramón, guapá que guas, guastanís, pero atrápalo todo, tao, te, tao, tse, o que nos visiten del tibet, si ya por todo quien sueñe es mujer, da lo mismo. Sus rizados cabellos extienden estos versos, ceibo, mano tendida, pochote, mamífero de vida, frutos mi tribu, semillas que sabremos distrocar, frutos, senos, maíces, animales místicos, ígneos de Dios, vuestra propia leche de su asada, vuestra pértiga o rodrigón cansado que ni a segundos basta. Ni siquiera cinco cientos de años os han de doblegar tantos frutos dais. Los magos de ancianos quedamos sorprendidos. Y ya que estoy entusiasmado, ni me calme, porque regreso. No sería nada propio, reflejado, nomás preguntarle al sol, que solamente alumbra. Lo digo por los que lloran, que yo ya me cansé. Correrán otra vez los arroyos de sangre. Tú no sabes a quién amo con esa variante que llaman locura. En esos menesteres decís que sabés, pero que ya no te acuerdas. No declares más guerras que me hundes en las cacaxias. Acordate, acordate hasta rechinar de limpia. Si te preocupás por amar y pulir, qué frunces, si sos glabro, burdo, largo, feo, asesinado, como en la selva o en la etérea. Ya lo vistes, si tenés algo, pasantes, ganas, atá, ganas. Acordate. Subir húndale. Y me pongas realiza loca que no me da. Me hundo ya de fiebre y jícara a pura hincha y a pura hierba de amar. Empapá. Ya de Dios, ya lo verá. Hundo hasta los tuétanos. Metido, encuevado. Ya, ya y Dios lo sabrá. Jocundo. Botarátela esa. Y juega con Pachito Bovierre. Sigue. Vas atrás o bastarás cuando sepan que sos libertario. Y además día con día. Y para colmo, vas atrás. Por su obligación. Hasta los sueños del ámbar en mi vuelo atrapado. Para mi amigo Carlos Martínez Suárez. En esta noche, un poco salida de la rutina normal. Me atrevo a leer este poema. Muchas gracias, Pancho. Gracias. 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 Gracias.